señores hoy quiero hablar sobre un tema bastante interesante un tema que de hecho va a generar bastante debate y creo que va a haber bastante debate en los comentarios de este vídeo porque quiero hablar sobre la nintendo switch 2 su futuro pero no sólo eso sino también lo que es nintendo como compañía porque porque se ha filtrado un vídeo bastante antiguo de satoru iwata allá por el año 2004 donde es entrevistado por una por una revista que se llama kikiso la verdad es que es bastante interesante todo lo que tiene que decir iwata y vamos a hacer un recorrido un poquito de la historia de iwata no la historia como tal sino lo que ha influenciado en la marca o compañía nintendo y lo que es nintendo a día de hoy porque nintendo ha sido tan exitosa a día de hoy como tengo miedo de que en realidad dejen de ser tan exitosos ahora que iwata no está entre nosotros y ahora que tenemos la nintendo switch 2 a la vuelta de la esquina a ver cómo queda la cosa a ver realmente qué conclusiones sacáis vosotros pero vamos a ver un poquito todo este tema porque es muy interesante y os va a gustar yo creo pero también os va a gustar el patrocinador gvgmol porque con gvgmol podéis conseguir claves de windows a unos precios bastante económicos porque estas claves son baratas bueno pues más que nada porque son claves oems ligan a tu placa base así que bueno si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo pues que sepáis que esto es una muy buena opción tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento aw25 para ahorrar algo de dinerito y ya os digo es fácil de activar es fácil de hacer y pues maravilloso todo pues sí señores como bien os he dicho efectivamente hay una entrevista perdida por el mundo de 2004 de satoru iwata una entrevista que fue lanzada públicamente el 19 de mayo de 2024 sorprendentemente tiene pocas visitas para mi gusto para lo que realmente es esta entrevista 22 mil visitas solo y es una entrevista que literal está remasterizada tiene bastante buena calidad para ser del 2004 tienen hasta imágenes del e3 de 2006 y de diferentes años porque esto viene de una revista que se llama kikizo iba a los eventos grababan material y pues se puede ver todo bastante bien es increíble es como un viaje al pasado que me parece increíble cómo se puede ver estas imágenes con esta calidad del e3 de 2006 y de los diferentes e3s hay como incluso la presentación de la nintendo ds por aquí perdida fijaros aquí cuando se presentó la nintendo ds y cómo era este prototipo aún este diseño bastante extraño que bueno se me buguea el navegador web pero fijaros el diseño extraño que tenía esta nintendo ds era bastante curiosa y la verdad es que ver estas imágenes repito con esta calidad es como un viaje al pasado que me parece increíble la verdad me parece increíble porque normalmente estos vídeos del pasado de e3 de nintendo y todo tienen una calidad pésima y ver esto así es como wow en realidad me parece increíble pues básicamente a satoru iwata en esta entrevista de hace siglos de 2004 vale en esta entrevista a satoru iwata le preguntan un poquito sobre el futuro de los videojuegos y un poquito su visión sobre los videojuegos y todo esto vale y le preguntan oye qué opinas sobre la nueva playstation 3 que se supone que va a salir dentro de poco la xbox nueva que también sacarán dentro de poco cuál es tu posición en todo esto que es lo que nintendo va a hacer no y es interesante que lo que dice lo que dice satoru iwata es bastante alarmante sinceramente porque ha acertado y ha sido un maldito profeta ha adivinado el maldito futuro literal y es que lo que dice satoru iwata es que tanto playstation 3 como xbox 360 están tomando un camino bastante peligroso que están cada vez yéndose más por los gráficos fotorrealistas que bueno en esa época eran graficotes a día de hoy no pero que cada vez están yendo más por los gráficos fotorrealistas y el problema es que por centrarse tanto en los gráficos fotorrealistas como que están dejando atrás algo importante que es el motivo principal de por qué jugamos a videojuegos que es la jugabilidad el gameplay la diversión el diseño de niveles el diseño del juego como tal eso es una gran parte de un videojuego más que los gráficos los gráficos han sido el aliciente para comprarte a mejor una consola o así pero al final del día los juegos que tú recuerdas más y con más cariño son esos juegos que tienen una jugabilidad súper divertida independientemente de los gráficos y esto es lo que te dice literal satoru iwata que ellos para la próxima generación en este caso la wii vale porque aquí estaban empezando a anunciar la nintendo revolution que luego pasó a llamarse nintendo wii iwata lo que dice es que coño la wii no es más potente con la playstation 3 no es más potente con la x360 y de hecho es gracioso porque en estos en estas conferencias de 3 iwata nunca quería decir las especificaciones técnicas de la wii porque él decía que no importaban no importa la especificación técnica de una consola porque lo que realmente importa es la diversión y la innovación que esa consola ofrece y de hecho aquí tenemos la presentación de la wii que en su momento la llamaban nintendo revolution y increíble la verdad y bueno a nintendo le ha ido muy bien mucha gente se reía de la wii decían que era una cagada de consola una caca absoluta y no lo era no lo era fue una consola vendida como churros se vendió como churros no fue la consola más vendida del mundo pero llegó a ser casi casi la más vendida del mundo junto con la nintendo ds además o sea que nintendo estaba viviendo una época dorada la wii y la nintendo ds al mismo tiempo estaban vendiendo como churros y esto todo gracias a la visión de satoru iwata es increíble y luego claro iwata intentó luego sacarte la wii u y que también intentaban innovar bastante con la wii u si gráficos hd todo lo que tú quieras pero el punto principal de la wii u no eran los gráficos era la innovación de por ejemplo la tableta mando está rara que efectivamente podéis ver no que la wii u era como la wii normal muy parecida pero la innovación principal es que podías jugar con un tablet vale un mando tablet y que podía está esta pantalla servía como pantalla de información a tus juegos como que servía de segunda pantalla era muy innovador muy increíble la verdad la idea el problema es que ha fracasado fracasó y vendió creo que sólo 15 millones de unidades por todo el mundo durante todo su ciclo de vida fue un fracaso pero si fracasó no es tanto por la idea yo creo creo que fracasó más por el tema del marketing pésimo que tuvo el nombre pésimo que tuvo pasar de wii a wii u como que muy poca gente realmente se ha enterado de la existencia de esa consola entonces creo que ahí es donde realmente ha fallado más la wii u más por el parte por la parte de marketing que por la parte de la innovación y lo que realmente ofrecía esa consola pero luego iwata antes de morirse porque así a modo de recordatorio iwata murió en el año 2015 y iwata ya estaba planeando la nintendo switch o sea que la nintendo switch realmente es lo último que nos ha dejado iwata antes de irse nintendo switch salió en el año 2017 vale pero iwata ya lo estaba planeando antes de morirse curiosamente la nintendo switch también fue otro grandísimo éxito pero éxito con todas las letras éxito nivel que está a punto de superar a la playstation 2 así que podemos decir que la nintendo switch puede ser y puede está a punto de ser la consola más vendida de la historia entonces sí podemos decir que si la filosofía de iwata de hacer cosas innovadoras funciona y lo curioso es que la nintendo switch no es una consola potente no lo es no tiene unos gráficos fotorrealistas no tiene una potencia increíble no no se compara ni siquiera ni se acerca a una playstation 5 ni se acerca a una xbox series x pero aún así vende más que estas dos consolas juntas porque sabéis por qué porque es innovadora porque es divertida y porque tiene juegazos y de hecho la propia filosofía de iwata lo dice este libro lo dice bastante de hecho me lo regaló mi compañero maravilloso rey bacon que desde aquí le mando un beso es un grande rey bacon me regaló este libro lo he leído y me parece increíble toda la filosofía que hay detrás de cada trabajo de iwata y de su forma de ver las consolas el mundo de los videojuegos la industria brutal este libro por cierto de verdad súper recomendado si estáis muy interesados en este tema pero entonces aquí viene realmente el punto del vídeo aquí viene realmente lo que a mí me preocupa y lo que yo quería hablar en este vídeo y eso es el futuro de nintendo switch 2 que bueno evidentemente yo digo nintendo switch 2 que seguramente se va a llamar de otra manera no creo que se llame nintendo switch 2 nintendo que yo sepa nunca ha hecho eso de llamar de enumerar las consolas vale pero mi miedo es ahora que no está iwata y la nintendo switch fue lo último que nos ha dejado iwata qué va a ser del futuro de nintendo switch 2 es decir van a innovar realmente van a seguir con la filosofía de iwata va nintendo seguir con la filosofía que nos ha dejado satoru iwata esa es la pregunta porque ahora que no está iwata te imaginas que a lo mejor la nintendo switch 2 es tan solamente una consola más potente y ya está me decepcionaría un poco porque sí evidentemente es importante tener un mínimo de potencia para poder seguir trayendo juegos modernos especialmente juegos de terceros y pues para poder expandir más los mundos propios de una compañía de una marca en este caso nintendo sabes para hacer un mejor celda para hacer un mejor mario para hacer un starfox increíble más inmersivo evidentemente la potencia en consolas es importante pero también es importante creo ese factor de innovación ese factor sorpresa y eso siempre lo tuvo nintendo la ds con sus dos pantallas la 3ds con la pantalla 3d la wii con el sensor de movimiento la nintendo switch con el tema de la consola híbrida y las diferentes mil formas de jugar a videojuegos o sea es increíble lo de nintendo switch es increíble entonces ojalá realmente iwata estuviera vivo a día de hoy para ver lo que ha lo que se ha convertido la nintendo switch pero de todas maneras claro qué va a ser de nintendo switch 2 y por eso creo que también estamos todos tan ansiosos por ver esta consola creo que por eso estamos todos tan ansiosos por ver qué va a ser esta nueva consola de nintendo la nintendo switch 2 porque nuestra curiosidad es vale sí va a ser más potente ok va a ser más potente pero tiene que traer algo más tiene que traer una innovación más tiene que traer esa cosa ese factor sorpresa porque esto es nintendo o sea esto no es playstation yo sé lo que o sea cuando playstation te anuncie la playstation 6 tú ya sabrás lo que va a ser va a ser una consola más potente punto no va a traer nada que tú digas esto es súper innovador realmente el motivo de por qué tú pasas de playstation 5 a playstation 6 es por la potencia y por los nuevos juegos y punto pero una nueva consola de nintendo no es sólo más potencia y nuevos juegos es también ese factor juguete de tú querer trastear con esa máquina porque es tan interesante tan diferente que tiene ese factor sorpresa que ninguna otra consola tiene y mi miedo es qué narices va a tener nintendo switch 2 para innovar que va a ser ese factor innovador de la nintendo switch 2 qué va a traer sobre la mesa no sé tengo curiosidad y también tengo curiosidad por ver vuestra opinión en los comentarios porque esto es un debate bastante interesante y si vosotros fueseis nintendo qué innovación le pondrías a la switch 2 porque sinceramente es difícil es difícil innovar es difícil coger el concepto de nintendo switch y mejorarlo más e innovarlo más que haríais vosotros seguirá la filosofía de satoru iguata o nintendo va a pasar de la filosofía de iguata y simplemente y solamente van a hacer una switch más potente y ya está no creo se me haría bastante raro que sólo hagan una switch más potente creo que nintendo tiene que jugar más con ese factor innovación sorpresa así que bueno a ver qué pasa chicos quiero saber vuestra opinión like suscribiros darle a la campanita y recuerden que la vida es hermosa nos vemos en el siguiente vídeo chaito chicos chaito chaito